¿Qué pasa es que tendremos que repetir bastante cosillas, pero bueno, a ver si ahora va bien, a ver si ahora va bien, qué ruido. Puede que de momento te hayas salvado de un destino horrible, pero aún tengo planes para ti, Bataker. Perdóneme, pero ¿no le conozco de algo? Soy tu peor pesadilla. No, mi peor pesadilla es estar con el culo al aire rodeado de gorilas en celo. Estoy hablando metafísicamente. Verás decir metafóricamente, si estuvieras hablando metafísicamente, utilizarías la telematía. ¡Basta! No sabes con quién estás hablando. Yo soy Lord Richard Tate, soberano del universo. Perdón, ¿debería estar impresionado? Cállate, Bat. Está loco de atar. ¿Loco yo? ¡Basta ya! Ahora que todo el mundo me escucha... Ahora que todo el mundo me escucha... Os voy a contar mis planes. Este tío no ha tenido una infancia feliz, ¿verdad, profe? Su mente está atormentada, Bat. Me da mucha lástima. ¿Qué te doy lástima? ¿Qué te doy lástima? ¡Qué lástima de Manolo Escobar! ¡Nunca encontrará su carro! ¡Yo se lo robé mientras dormía! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Aún está buscándolo! ¡Pobre de él, nadie podrá ayudarle! ¡Ni siquiera Lobatón ha conseguido encontrar la pista del carro! ¿Quién sabe dónde estará ahora? ¡Qué bárbaro! ¡Y voy a hacer lo mismo contigo! ¡Te haré desaparecer el mapa, Batacker! Eh... ¿Cree que los Bulls machacarán a los Celtics, profe? Es curioso, Bat. Precisamente he escrito un complicadísimo programa para calcular las posibilidades de los Celtics. ¡Callaos! ¿Cómo se os ocurre hablar de baloncesto cuando estáis... ...delante de vuestro nuevo soberano? ¡Nocí para requir este planeta! Toda mi vida la he dedicado a prepararme para este día. La soledad, el amor no correspondido, la nariz deforme... Ahora todo cobra sentido. Tienes un rollo muy malo, colega. Imaginad mi alegría cuando leí en el más que interesante... ...el artículo del profesor sobre clonación. ¡Ahí estaba la respuesta! ¿Significa que has utilizado mi replicador duotrónico para crear... ...miles de clones de ti mismo, todos ellos dispuestos a dominar el mundo? ¡No! ¡Pero gracias por sugerirme un plan alternativo! Apúntese uno, profe. Como iba diciendo, leí con mucho interés el artículo del profesor. Pinché su teléfono y entonces oí que la máquina estaba terminada. Fuimos corriendo al laboratorio para llevarnos su invento. ¡Qué mala suerte que estuvieras en casa, profesor! Es donde suelo estar cuando no estoy fuera. Mis científicos han adaptado y mejorado el replicador duotrónico. ¡Ahora puedo crear seres vivos! ¡Eso es imposible! El cerebro es demasiado complejo para copiarlo. ¡Sí! Todos son autómatas, desprovistos de razonamiento e inteligencia. Un papel en blanco en el que se puede crear una nueva personalidad. Una personalidad a imagen y semejanza de su creador. ¡Yo! ¡Dictate! Perdón, Dickie. ¿Vas a cortar el rollo? Tengo cosas importantes que hacer. Ya sabes, cepillarme los dientes... ¡Búrlate lo que quieras, Bataker! ¡Cortarme las uñas de los pies! ¡Cállate! ¡Escúchame! ¡Soy importante! ¡Soy una persona muy importante! La gente valora mi opinión. Gusto a la gente. Mi cospa seduce a las mujeres. La gente se ríe conmigo, no de mí. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Como ves, tus esfuerzos no han servido de nada. ¡Dominaré el mundo! ¡Me vengaré de todos los que se han reído de mí! ¡Me vengaré de esos gatos! ¡Esos pomposos y engreídos gatitos blancos! ¡Su sufrimiento será terrible! ¡Vamos, Norris! ¡El destino nos espera! ¡Ja, ja, 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 Bueno, pues que larguen la escena, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué tal si nos largamos ya de aquí? Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Vamos a hablar, vamos a seguir hablando con este hombre. ¿Qué podemos hacer ahora? Hmm, tenemos tres opciones. Vale, ¿cuáles son? Opción 1. Usamos el poder psicocinético para romper las cuerdas en un nivel subatómico provocando una pequeña pero potente explosión nuclear. Destruiremos las cuerdas y todo lo demás en tres kilómetros a la redonda. Podemos intentar la segunda opción. Podríamos intentar la segunda opción. Opción 2. Puedo fingir que estoy enfermo. Llamas a la guardiana y cuando venga a ver qué pasa, la golpeas en la cabeza y la dejas inconsciente. ¡Vale! ¡Intentémoslo! ¡Me encuentro mal! ¡Ayuda! ¡Necesito ir al hospital! Bien, profe. Creo que puede suspender la función. No viene. ¡Creo que esos huevos tenían salmonella! Pensé que era una buena idea. Lo era, profe. Pero ahora deberíamos pensar en la otra opción. Bien. ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? Ya. Cuando entre la guardiana verás que no estamos aquí. Y en la confusión huiremos. Dice uno, gracias, profe. Me encanta mi cara. ¡Ah! No, gracias, profe. Me encanta mi cara. Pues, se me han acabado las ideas. ¿Sí? Usemos mi reloj láser. ¿Su reloj láser? ¡Yo! ¡Mi reloj láser! Mira, Abad. Es un cañón nuclear láser de gran potencia. Y es portátil. Podría usarlo para quemar las cuerdas. Eh... no lo tengo claro. ¿Cómo? Es que dudas de mi puntería. Bueno... no, pero... Venga, apártate un poco. Ahora, prepárate. Enciendo turbinas. Aumento la potencia del láser al 20%. Descarga inercial conectada. Aumento la potencia del láser al 40%. Compruebo el seguro médico. Inicio la transmisión de energía. Compruebo la potencia del láser al 100%. ¡Profe! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Estamos libres! Ya, así es. Es un gran invento. Ya, estos relojes láser made in Taiwan son realmente útiles. Ahora, a detener a Tate. Vale, dele caña. ¡Eh! Mire, profe, podemos salir por la rejilla del aire. Lo siento, Abad. Me horrorizan las rejillas. ¿Qué le horrorizan las rejillas? Ya, desde que erra un niño. Lo siento, Abad. Esto lo tendrás que hacer solo. Intenta salir y si puedes, vuelve a por mí. Ten mi reloj. ¿No se ha agotado la carga del láser? Vale, pero si aprietas este botón, crearás un enorme campo magnético. ¿Para qué quiero yo crear un campo magnético? No lo sé. Simplemente he pensado que podría ser útil. Vale. Gracias, profe. Dígame una cosa. ¿El qué? ¿Hay algo que este reloj no pueda hacer? ¿Ya? Nunca da la horra. Se paró hace 15 años, a las 12 y 5. Gracias, profe. Buena suerte, Abad. Vale. Abad directamente se pira de aquí. Bueno, por si las moscas, lo que voy a hacer es no volver a esa habitación. Porque yo creo que ahí no hay nada más. Vamos a sustituir. Vamos a grabar. En el número 10. De hecho, voy a grabar en la 1 mejor. Voy a grabar en la 1. Le damos la vuelta. Vale, tengo el reloj. Vámonos para la izquierda. No, para la izquierda. Como sé que tengo que usarlo. Vale. Tengo que usarlo por aquí. Vamos a echar un vistazo. Mira. Vale, no dice nada. Eso me va a enseñar. Es terrible. Puede ser que esta versión esté jodida. Una forma de salir de aquí. Vale. A ver. Mirar. Usar. Le damos usar. Eso es imposible. Vale. No tenemos nada, así que... Vamos a la izquierda. Algo que sí que me gustó muchísimo de Blade Runner. Fue... Que si le daba dos veces al personaje, corría. Eso sí está guay. Vale. Vamos a mirar esto. Es una botella de oxígeno. Vamos a parar. Ahora está cerrado. Mira. Ahí hay una especie de objeto brillante. Usamos... No es el tiempo. Usar objeto brillante. Con cosas. ¿No? Sí, no. Vale. Cogemos la llave. Nos vamos al armario. Supongo yo que esta llave abrirá el armario. Lo que... ¿No? Se abre. Cogemos esto. Vamos. Cogemos esto. Y... Esto no se puede coger. Aquí ya no hay nada más. Estaba el piano, pero... No hay piano. No creo que sepas afinar un piano enano. No hay cuerda. No hay nada. O sea, aquí ya no hay nada más que hacer. Pero vámonos para la derecha. Y... Sigamos. Y... Yo supongo yo que tendríamos que cruzar. A ver. Se puede usar esto. Vamos a morir. Tío. A ti te patinan las sienes. Venga, era más por allá. Capullo. De mi cánary. Vale, miramos porque... No sé yo si ahí hay... Si no miramos. Huele a ron, ¿eh? No me extraña que el maromo se haya dormido. ¡Muy despachos! ¿Una montaña con piernas? Vale, por aquí no hay nada. Bueno, esto no se puede coger. Las literas no me van a decir nada. Son las típicas literas de madera. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una rejilla. En algún momento se abrirá. Podríamos ir por aquí. Aquí hay esta rejilla. Bueno. Vamos a hablar con el mozo aquí. Oye, ¿tú no trabajas para Tate? Soy su repartidor de pizzas particular. ¿De dónde está la pizza? Ahora estoy recogiendo los pedidos. ¿Podemos tomar pizza? Estoy hasta las narices de pastel. ¿Qué va a ser? ¿Normal, de anchoas, picante? Y almendras con pasas escarchadas. Era tan buena, la probaré. ¿Estás seguro? Así es como la hace siempre el cocinero. Tengo que conseguir la receta. Volveré tan pronto como pueda. Pero puedo entrar por ahí. Tan feo y desagradable como el original. Yo supongo que esto quizá se pueda... No puedo mover eso. Antes ponía por aquí en el texto. Pone... Mira el cuadro. Ponía entrada. Entrada a submarino. Algo parecido. Ponía mira el cuadro. No me dice nada. ¿En serio? Hay un cuadro ahí. A ver, mover el cuadro. ¿Y dónde quieres que lo ponga? Vale. Abrir. Abrir cuadro, será. Ahora. Abrir caja. A ver qué me dice. No, no puedo. A ver. Usar llave con caja fuerte. Usar... Esto no tiene sentido. Paso, pero vamos. No puedo abrir. No me da información. A ver. Mira las ventanas. ¿Ventanas? Pero si estamos bajo tierra. Hay algo más por aquí. Está la caja fuerte. Está el busto. Hablar. Intentamos hablar con esto. No creo que... No, ni siquiera nada. Eso es imposible. Vale. Bueno, me dice que es imposible. Bueno, pues por aquí no puedo hacer más nada porque no me da información de la caja fuerte. Y tampoco vamos a cerrar. ¿Prueba otra cosa? Nada. Vale, pues nos vamos de aquí. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Voy a grabar. Vamos a ir grabando los pasos que estoy haciendo. Aunque no sea buena idea que vaya pisando la partida anterior. Vamos a grabar la partida número dos. Para no tener que... Está la consola de control. Este debe ser el centro de operaciones de Tate. Y con este ya no podemos hablar más, ¿no? ¿Cómo va el trabajo? Perdón, estoy muy ocupado. Ya lo veo. Ya no podemos hablar más, así que... Se supone que hemos gastado toda la línea de diálogo. Me han cogido todos los objetos de esta zona. El oxígeno. No, creo yo que haya... Se puede usar nada más. Venga, vamos para acá. A ver si nos deja pasar la moza ahora. Oh, está estropeado el juego. No podría ser, ¿eh? A ver, abrir. Podemos abrir esto. Hay alguna opción de abrir. No, y esto, y el muñeco... Vale, tío. Tú abres bien los ojos y yo pienso por ti, porque desde luego... Conductor a cuerda. Hay una palanca aquí o algo. No. A ver. Usar. No creo, ¿no? Pero, ¿qué dices, hombre? No tiene sentido, ¿verdad? Usar. Tampoco estoy entendiendo. Deja ya de decir zorradas. Vale. Tampoco será esto, no lo veo, ¿sabes? Prueba otra cosa. Vale. Que yo sé que no tiene sentido, pero es que estos juegos a baza son muy tromposillos. Pero vamos a la zona que ya no voy a volver a la zona de donde estaba el doctor, porque directamente hemos salido antes y no voy a volver. A ver, no sé qué me haga falta. Vamos a mirar el memorándum. Vale. Y nos vamos. Por aquí no hay nada más. Venga, acá estamos la línea de las... Saludos, señora. ¿Cómo le va? Joven. ¿Qué hace por esta zona? Tate ordenó una inspección de seguridad. No se me ha informado de ese asunto. Es materia reservada. Órdenes de Tate. No tocó nada para que se que se rompa. Fuerte. Segura. Aunque un poco infantil. ¿Tate infantil? Bastante. Aunque quizá tú no lo entiendas. Con su esbelta figura y su sonrisa picarona. Bueno, tiene que haber de todo. Vale, venga, señora. Saludos, señora. ¿Cómo le va? Joven. ¿Qué hace por esta zona? Tate ordenó una inspe... Es mat... Mamá, corta un poco. Un poco. Claro. Ya lo sé. ¿Lo sabes? Yo pensé que era la única. Cuando Tate me sonríe... Siento mariposas en el estómago. ¿En el estómago? Yo también tengo una sensación rara. Pero no son mariposas. Entonces debe ser un coro de ángeles cantando. Ah, es que estamos en Navidad. Ay, Dios mío, venga. Vamos. Saludos, señora. El otro diálogo. La otra línea. Me he separado del grupo de turistas. ¿Turista? Estamos dis... Olores. Olores. Bueno, para empezar, su fantástico perfume. Oh, qué encanto. Mi primer apellido es... Bueno. ¿Me dejaría pasar? Ay, si de mí dependiera. Pero cumplo órdenes. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Vamos a gastar el diálogo de... Había una opción, ¿no? No había una opción, ¿no? Aquí abajo no lo sabía. ¿No lo sabía? No. No me han dicho nada. Siempre igual. Por desgracia, creo que tienes razón. Siempre pasa lo mismo. Venga, vamos a hablar. Saludos, señora. La última. ¿Cómo le va? Joven, ¿qué hace por esta zona? ¿Puedo pasar? No. Lárgate de aquí, muchacho. ¡Eh! De acuerdo. Tranquila. A ver. Si ahora me acepta esto. Ah, que hay más pasillo abajo. Espérate, coño. Que había aquí más escenario. Buah, anda, que yo... Vamos, bueno. Vamos a tocar. Planta extraña. No tengo ni idea de a dónde conduce. De a dónde conduce. ¿Por qué dice eso? Obviamente. Es una puerta, hombre. Eso, aquí hay una puerta, pero... ¿Y la planta? ¿Esto qué? Esto me recuerda a Goblins. Eh... A ver, porque hay algo más... Espérate, mirar. Mirar a parado. Es una antigüedad auténtica. Posiblemente. A ver, abrir. No veo ninguna manija. ¿Cómo que no? Hay cajones de todo. Y ir a hacer planta extraña. Vale, esto es... Este es el diálogo. A hablar con un cocinero. Uy, esto recuerda a la escu... ¿Es usted el pinche? ¿Pinche yo? Soy un auténtico chef, amigo. El mejor del mundo. Perdón, es mi error. ¿Qué estaba haciendo? Vale. Perdón, es mi error. ¿Qué está haciendo? Tate les ha dejado comer pastel, así que estoy haciendo uno. ¿Un pastel? ¿Es eso? Desde luego. Es muy nutritivo. Lo tomamos para desayunar, comer... Al cocinero. Al cocinero. Eso es todo lo que sabes hacer, ¿no? Sí. Mentí cuando me dieron el puesto. ¿No temes que se enteren? ¿Quién me va a delatar? Chaval, lárgate. Los pasteles no se hacen solos. Estoy ocupado. Vale. Sigamos hablando. Vamos a gastar. Eh, cocinilla. Soy yo otra vez. Ya me las arreglaré para que dejes de estar tú. Oído, cocina. Hasta luego. Hostia, no se puede hablar con él. A ver, ¿se da la vuelta o algo? ¿Qué tiene por aquí? Tiene una jarra. ¿Por qué coño se va? ¿Por qué coño se va? Verde. Ah, vale. Que es que la he movido. No puedo... No puedo... No sé, algo. ¿Por qué se da la pintura? A ver, ¿qué? Es un extraño hueco rectangular. Vale. Voy a usar. Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? Vale. Tocan la lavadora. Esto da un blanco realmente blanco. Vale. Abrir. A ver si hay algo dentro. No veo cómo abrir eso. Coño, que tampoco está complicado. Tío. Vale. A ver. Bueno, la bolsa... Está en el marrón. Creo. A lo mejor si le damos a la bolsa, ¿verdad? El bolsa. Algo fin. Lo necesitaré más tarde. A ver, ¿verdad? A lo mejor usa por... ¿Qué pasa, Tomás? No se te ocurre nada mejor, ¿eh? Lo que perder el tiempo. Bueno, no tengo ni idea. ¿Cómo no? Echamos arroz en la jarra y se nos acabe. ¿Otra cosa? ¿Tengo un cubo? No, un cubo ya no tengo. ¿O será que tengo que coger la jarra cuando se da la vuelta? No es mi tipo. No, no. No hay que coger y le da un poco... Que tengo que acercarnos aquí. ¿Con este ya no podemos hablar? Eh, cocinilla. Soy yo otra vez. Ya me las arreglaré para que dejes de estar tú. Oído, cocina. Ay, mira, aquí está. ¿Puede ser que esté aquella receta? ¿De qué murió tu último esclavo? ¿Y si le damos el muñeco este? No, huele a ron, ¿eh? No me extraña que el maromo se haya dormido. Vale, ya de suger... Parece que se puede, pero... A ver, se da la vuelta, ¿no? Pues no sé... No sé si hay... Huele a ron, ¿eh? No me extraña que el maromo se haya dormido. Lo único que puedo hacer, no sé... No sé qué más hacer. Espera, por aquí no hay nada más. La monta carga... A ver, me voy a acercar. A ver si a lo mejor si me acerco me quedo ahí quieto. Me da muy a gozar. ¿Qué? ¿Se pone un rojo? ¿Pero por qué me pone eso? A lo mejor es solamente un toque. Se pone un rojo. Que no, que no. Venga ya. Pues... Ni idea. No sé qué toca hacer. A ver si le damos el ron. Huele a ron, ¿eh? No me extraña. Que sí. Que sí. Continúa. A ver. ¿Le damos esto... A la planta extraña? No pienso soltarlo. Me parece que necesita como insectos. Y aquí parece que hay una puerta. A ver, abrir. ¿Juegas con el ordenador muy a menudo? Pero ¿por qué me dicen entonces lo de la puerta cuando le digo a mirar? ¿Puerta? Atraviesa la puerta. De verdad, que es muy fácil. ¿Y esto qué es? ¿Se va a ver? No te extrañas. Aquí parece que hay atrás algo, pero... Mirar el aparador. Es una antigüedad auténtica. Posiblemente. Aparador. A ver. No sé si le doy el ron a esta. No pienso dejar nada de lo que tengo. Usar... Vale. Y ahora, ¿por qué sí? O el juego tiene más fallos. Puede ser que sea de este... Venga, abrir puerta. Abre puerta. Bueno, venga. Usar llave con puertas. Que esta cosilla... No, venga, te voy a mirar. A ver, mira la llave. Una llave de un armario. Coño, cae la de abajo. Leche. Esta. Esta. No se abre. Esta es una llave de seguridad. ¿De dónde? Vale, de... Vamos al... No entiendo por qué... Ahora sí... Me ha dejado usar... Vamos a guardar. Cuando vaya más a la caja fuerte. Pero no entiendo por qué... No me ha dejado... Al tratar de ir muy rico. Ya he hablado con el cocinero. Vamos para acá. Corre, corre. Vale. Ahí. Coño. Venga, a usar... Llave con esto. A ver qué hay. ¿Eso qué es? La hipotiza. Va a coger... La hipotiza... A la saca. Vamos a mirarla. A ver si me da información. Tengo un poco. Ah, pues mira. Mira. Gracias, público. Aquí estoy con vosotros. Público, aquí tenéis a vuestro rey. Esa versión. Venga, vamos a grabar por si eran moscoides. Creo que vamos a grabar en el 3. Voy grabando poco a poco. Voy a sacar cosa. No tenemos una nariz postiza. ¿De verdad hay alguien con una nariz como esta? Usar nariz postiza... Pues nadie no se puede usar. O sea, pues no se me ocurre... Para que le eche. ¿Cómo va el trabajo? Perdón, estoy muy ocupado. Ya lo veo. Le damos las cosas moradas. Es una suerte que mi cerebro sea suficiente para los dos, listillo. Yo sé, güey. Yo qué sé. Bad. Yo qué sé, bad. Porque... Mira, una cosa rosa. La ilusión de mi vida. Vámonos, vámonos. Al túnel del metro. A ver, qué se cuenta acá está. Una nariz postiza. ¿Será para esto? A ver, usar. O para el busto. ¿Podría ser para el busto? ¿Cómo dices? Espérate un momento. ¿Puede ser para el busto? No se me había ocurrido... No se me había ocurrido. Acá va a mojar para el busto, porque no hay nada de mal, ¿no? Mejor, es como si fuese una llave. Segundita, vamos a probar, vamos a probar. A ver, usar... Oye, socio. ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? Bueno, vamos a probar con el cocinero. A lo mejor a la jarra hay que echarle... ¿No lo romp? Porque al maquinista este no se puede hacer nada ni usar. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. No quiero, ¿vale? Qué capullo. A ver, qué más tengo. Tengo el reloj. ¿Será que necesito una cuerda, no? Pero no tengo ninguna cuerda. A ver, aquí no hay nada. Aquí están los de seguridad. Y hasta que no... Bueno, a ver si me dan una cuerda en algún sitio. Me tendrá que dar una cuerda. Claro, me puedo arriesgar. Espérate, vamos a arriesgarnos. Grabo aquí. Aquí, en el número 4. Y vamos a probar, a ver si me se rompe el juego. Es que si voy a ver el francés... Vale. Por ahora no está roto. Voy a mirar a ver si hay una cuerda por aquí o algo, ¿no? Cuerta, estantería... ¿Cómo describirías una puerta? ¿Cómo describiría una puerta? Una forma de salir de aquí. ¿Qué coño dice esas cosas locas? Bueno, no hay nada más. No voy a hablar con el tiparraco este porque es probable que se rompa todo. Así que mejor vamos a ir tranquilamente. Nos vamos a la zona del cocinero. A ver si conseguimos la cuerda para conseguir el paseo de seguridad. Claro, lo de la nariz seguramente... Ah, vale. Ya sé para acá lo de la nariz. Ah, para pasar. A ver, ¿podemos hablar con esta? No, ya no podemos hablar. ¿Y entonces puede abrir esta puerta? ¿Qué? ¿Y antes por qué no podía? Psss. A ver, voy a arriesgarme. Tengo casi todo lo necesario para escapar. Maravilloso, Bad. Mientras terminas con lo tuyo, intentaré solucionar un grave problema. ¿Un problema, profe? Ya. Es sobre el telescopio espacial. No es fácil enfocar objetos que están cerca y otros que están lejos. ¿Y? Propongo poner unas gafas bifocales gigantescas delante del telescopio. De ese modo, enfocaría sin problemas. Una gran idea, profe. Vente y dije, parte de las compresas y tampones usados que trae. Regla. Muchas gracias, nombre impronunciable. Muchas gracias por seguir la aventurilla del reto de Amstrad. Estos clasicazos que yo personalmente estoy disfrutando. Aunque este está un poco roto, ¿eh? Está bastante rotete. Voy a mirar por aquí. Esta anterior ya habrá con unas profesoras. Vámonos. Ya. Con este hombre no voy a hablar más. Esta se ha quedado... Claro, tengo lo de la nariz. Le falta averiguar lo de la cocina. A ver qué le pasa. Qué chulo ese que hay en el perspectiva. Esto no podemos hacer nada con la planta. No sé si darle... No me da información de la planta. Seguro que no lo necesita. A ver, dar... Le damos ron a la planta. Creo que me lo voy a quedar. Vale. Y lo de anariz no tiene sentido. Y aquí... Mirar, abrir, coger, mover... A ver si puedo mover esto. Eso es del todo inútil. Ya lo sé, ya lo sé. Mirar a... Hablar... Es que no me da mucha... Es una antigüedad auténtica. Es de adorno. Posiblemente. Yo creo que es de adorno. Venga, vamos a hablar con el mono. Claro, a esta altura vamos a... Huele a ron, ¿eh? Tiene que ser... O usar el ron. A lo mejor con la pintura. Ni Serena. Ahí, ¿no? Lo siento. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. A ver. Y supongo yo que usar esto con esto... No tiene sentido, ¿no? Eso es imposible. Vale. Y el ron antes lo hemos usado con la lavadora. No tiene tampoco sentido, pero bueno. Tío, a ti te patinan las sienes. Vale, vale. A ver, con la cosa... Una... Vamos a usar la cosa rosa. Rosa... Paso... Pero vamos. Tiene que ser aquí. Es que no podamos... Mira. Espérate. Tiene que ser algo de aquí. A ver, con la pintura. Hostia, era eso. Corre, corre, corre. En vez de... ¿Qué hago? A la baja ahora, ¿no? ¿Con? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo a este tío... ¿Qué le pasa? A montacargas. Pues se ha quedado todo frito. ¿Por qué le ha echado ron? A ver, vamos a entrar otra vez. Espérate que se ha quedado frito. ¿Pero qué ha pasado? He usado la cosa rosa y después el ron. A ver, lo tengo más fiel. Tengo vacía. ¿Y para qué coño lo quiero yo vacía? Espérate, ¿de qué leche tengo yo que llenar? O estoy dejando a la gente estar fatal, ¿eh? Espérate, vas para abajo. No sé, no sé qué coño ha pasado. Pero bueno, lo... Ha sido tuntún. Es que, claro, tenía que ser ahí. Si es que tampoco había más fana. Y el agua caliente. La bolsa. Ah, con el oxígeno puede ser. Te vamos a dar el oxígeno. O sea, la puedo llenar de aire, pero... No sé, no sé. ¿Qué es lo que pasa con estos juegos? Llega un momento que... Si lo haces todo muy sensato o muy lógico, pues, sería muy fácil. Claro. Pero, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Sabes? Esto me recuerda a mi antiguo director. Tenemos una bolsa... De agua caliente rellena de aire. De agua caliente rellena de aire. El sitio que ha pasado algo ha sido aquí. Vamos a hablar. Espérate, hay algo más por aquí. Aquí hay una cinta de casa. ¿Será que ya tengo que cogerla? ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué lo quiero yo? A ver. ¿Dónde puedo usar yo esto? ¿Será que...? No sé, no sé. No se supone. A ver. Aquí tengo otra cosa que puede interactuar con él. A ver, vamos a usar. ¡Vamos! Joder, hostia. No tiene... No tiene sentido, ¿eh? Vamos a hablar. Totalmente. Al final... Esa es la mecánica del juego. El diálogo. Vamos a hablar con este. No puedo hablar con el... No puedo hablar con el... Muzoete. Tío, a ti te patinan las sienes. ¿No puedo ir para aquí? No puedo subir. Vale. Bueno, más avanzado, ¿eh? Bueno, más avanzado, ¿eh? Máquina del plano secreto. De plano secreto. Así que... De aquí es de donde Tate saca las ideas. Máquina del plano secreto. ¿Y esta cosa con tentáculos qué es? ¿Para qué quiero yo eso? Pues yo qué sé. Sí, no, 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 no. Es un motor de submarino de 60 centímetros cúbicos. Coño, un ala para la araña en el submarino. Pero he pensado a otra gatita preciosa. ¿Alker? ¿Cuántas gatitas preciosas tengo yo? Qué gata más bonita. Mira hacia el cubo. Bueno, vamos a mirar el cubo. ¿Y esta cosa con tentáculos qué es? A ver, ¿usar? Lo siento. Te desentío, te desentío. No se puede hablar con los personajes estos. ¿Ves que nunca has visto un periscopio? Bueno, se supone que este tío está ahí y tendremos que quitarlo de en medio. Qué gata más bonita. A ver, consola. Mirad. Es un extraño hueco rectangular. ¿Extraño hueco? Ah, vale. Que hay que meter la cinta, ¿no? La cinta de casal. ¿No se puede marcar? Eh, paso de ir con esas pintas. Es del siglo pasado. ¿Pero aquí hay un huequecillo? Eh, paso de ir con esas pintas. Es del siglo pasado. ¿No puedo usarlo? A ver, sé que tengo que hacer algo. Eh, paso de ir con... ¿Será que tengo que activar algo o hablar con alguien? Periscopio. A ver, dar a este... ¡Eso es imposible! Pírate. A este... No puedo. Usar periscopio. ¿Pero qué dices, hombre? Bueno, voy a usar ordenata. ¿Te queda la contraseña? Vale, bueno, conseguí la contraseña. Vale, muy bien. Bueno, que sigue ahí. ¿Qué te creo? Vale, necesitamos una contraseña. ¿Y dónde podría estar la contraseña? Por aquí. ¿Qué le da aquí a mirar? Puerta. ¿Atraviesa la puerta? De verdad, que es muy fácil. Algunos... Algunos diálogos están súper mal puestos. Tienen muchos fallos. Tienen muchos fallos de... Vamos a subir para arriba, para que haya rima. Si la tengo, sería por algo. ¿Será por algo, no? A ver, coger cuadro. Podré cogerlo. Teo, tú flipas. El archivador. ¿Se puede usar? Eso es imposible. Sí, sí, ya lo sé. Eso no está en mi contrato. A ver, y hacia la silla. ¿Podré mover la silla? ¿No tiene ruedas tampoco? ¿No puedo mover eso? A ver, usar... Mirar... Es el asiento del capitán. Grumetillo. ¿Dónde está el cuaderno de bitácora? ¡Aulia! Cuidadito. Coger. Tío, a ti te patinan las sienes. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hijo de... ¿Tú crees? Bueno, pues sí, no sé. Posit, ¿vale? La clave de hoy... Calzones amarillos. Ah, mira, ya tengo la clave. Calzones amarillos. Bueno, macho, de verdad. Porque yo creo que antes la había mirado. Tía, es que... Es complicado. A veces están las cosas muy de escondidas. Calzones amarillos. Vamos a escribir la... Calzones... Calzones... Calzones amarillos. Pasarela colocada. Pasarela... ¿Dónde? Se supone que arriba o... A ver, o aquí. ¿Será que puedo volver? Ahora sí puedo volver. ¿Es que necesito la llave esa? Vamos para arriba. Supongo yo que ahora sí puedo volver sin necesidad de... El oxígeno. Solo para eso. A ver. Pfff... Vamos a volver. Vamos a volver. Voy a ver si puedo hablar con el científico. A ver si contamos las pilas. ¿Por qué no hay pilas? No voy a ir despacito, despacito. Despacito. ¿Ves? Salida. Despacito. Y voy a grabar, por cierto. Vamos a grabar. Cuando se pare, se te quito. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Gato número 3. Gato más bonito del mundo. Vamos a cargarnos. Grabar. En las 7. Ahí. Hombre. Mi gato. Qué gato. Qué gato más bonito. Qué culo tiene. Por Dios. Se queda con una cara. Hostia, madre mía. Pesa un quintal, tío. Pesa mucho. ¿Qué quieres? Hostia, tener las patas mojadas. Eres marrano. ¿Dónde viene, marrano? ¿Dónde viene? Anda, mete las patas así. Tiene la puñetera manía de... ...matar las patas. Vale, pues aquí no hay nada. ¿Esto se puede abrir? No se puede abrir, no. ¿Qué pasa, Tomasa? No hay nadie en casa. Ah, gracioso. Puto... Está bien, ¿dónde está? Capullo. Vamos a ver si el profesor me da alguna pinta. Quiro. A ver. ¡Profe! He estado en el submarino de Tate. ¡Ah, muy interesante! Debemos de estar cerca del mar o de un gran lago. A ver, a ver, a ver. ¿Podríamos usar el submarino para escapar? ¿Podríamos usar el submarino para escapar? No hay. Lo echarían de menos enseguida. A menos... ¿A menos qué, coño? ¿A menos qué, profe? A menos que hagamos una réplica usando algo de cuerda. Y una botella de detergente. ¡Genial, profe! Ahora mismo lo hago. Tengo casi todo lo necesario para escapar. Bien, entonces voy a diseñar la monturra para las gafas del telescopio. ¿Crees que unas de gafas se enterrán bien? Seguro, profe. ¿Cuela y una botella, dicho de qué? Bueno... ¡Qué chorra, qué chorra! Te voy a mirar antes de largarme de aquí. A ver si hay algo... Hacen tantas tonterías... No hay nada... No hay nada... Vamos a mirar la tontería. Me hice lo de la puerta. Un extraño hueco rectangular. ¿Una puerta? No hay nada... Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Y bueno, no vamos. ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes hambre? A lo mejor es hambre. Vale, un segundito. Que si hay hambre... Vale, un momentito. Voy a pausar. Vamos a grabar aquí. En la 7. En la posición 7. Y un momentito. Voy a dar a comer a mi gato. Que la verdad es que llevo un huevo de rato hoy. Vale, vamos a ver. No hay pausa aquí en este juego. Pero bueno, mejor para mí. No hay pausa. 120. Un segundito y vuelvo. Pero ya. Que le voy a dar a comer a mi gato. Que si no... No hay pausa aquí. ¿Si te pasa, tío? ¿Te puedo comer? Mi amor ¿Te muerde un poco? Mi amor Por favor No, no, no Si, si, si Quieres jugar No, que no quieres comer Te pido Cuanto resuelva el cementerio Ay, Dios mio No, no, no 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 No Venga Ya estoy aquí Ya mismo Voy a ir cortando Me duele la cabeza Es que llevo desde la una y media Me he puesto con el amigo Paul A jugar un mundialito Donde le han dado un palizón Y... Venga, vamos a continuar Dicho todo, vamos a continuar Bueno Bueno, vamos a avanzar Que claro, entre fallas de juego y tal A ver por qué hay algo Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada A ver Y aquí que habrá que colocar Esto no se puede coger La jarra ya la hemos usado Antes has dicho algo de la receta A lo mejor hay algo por aquí ¿Cómo? Espérate Una radio No hay nada interesante Vaya muermo Se podrá coger A ver, vamos a mirarla Pero por qué no me dice No me dan información No hay nada interesante Vaya muermo Tendrá pila Hostia Estaba la pila aquí Vale, pues usar pila Esto Y la radio ya para que la quiera Bueno Vale, creo que lo tengo todo Tengo lo de la nariz La voz Y... Ah, me falta la... Me falta... La tarjeta Cuando pase esto Lo... Lo grabo y... Y voy cortando que... Tengo casi todo lo necesario Para escapar Bien, entonces Voy a diseñar la monturra Para las gafas del telescopio ¿Crees que unas de pasta les en...? Ya está Seguro, pero... Ya está bien Vale, a ver cómo podemos conseguir La llave ¿Cómo podré parar? ¿Qué caro? Lo tengo casi todo... No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo paramos el motor? Sin batería. No va a funcionar. ¿Cómo paramos el motor? ¡Date quieto! ¿Abre el motor? No creo que se puede hacer. ¿Juegas con el ordenador muy a menudo? Hay que tener pinta de que podamos usar... Bueno, lo voy a usar con tú. ¡Oye, socio! ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? Vale, vale. No te digas. Subasho. Pero tenemos un cubo. Cae agua. Lo hemos mirado y no hace nada. A ver, si podemos mirar a la llave ahora. ¿Qué obstáculos que es? Mirar. No se me ocurre para que puedo usar esto. Coño, pues para el hidroconductor. Bueno, pues por aquí no parece que yo pueda hacer más nada. Tengo más objetos que probar aquí a lo bobo. La nariz la necesito. La llave no creo yo que sea. Ni siquiera me dice algo absurdo. Lo siento. No puedo hacer eso. Y las otras llaves tampoco. Eso es imposible. A mí me da un poco de coraje. Que debajo de la aventura gráfica abraza. Se suspenda porque en esta segunda parte la lógica se ha ido a tomar viento. En la primera sí que tenía todo más sentido. Y ha sido sencillo. Pero... A ver, vamos a usar la llave. Usando la llave con... Tenedora. Tío, a ti te patinan las sienes. Tampoco la podemos usar. Paso, pero vamos. Espérate, a ver si... Vamos a adaptarnos un segundo. Tengo la grabadora. Tendré que grabar a alguien, digo yo. Tendrá que ser o a los científicos o... ¡Guardián! Vale, vamos a probar. Pero acabamos. No tiene mucho sentido esto. No es una buena idea. Debería quedármelo. No jodas. Joder, macho. Pero no. ¿Y avanza esto, Nestoria? Dios bendiga esta pirámide y a todos los que... ¡Coño! ¿Qué ha pasado, eh? Uno, dos, probando... ¡Mira, sí funciona! ¿Lo he usado o no he usado? Lo vuelvo a usar con esta. ¿Pero qué dices, hombre? A ver. Uno, dos, probando... ¡Mira, sí funciona! Le he usado con este, pero tendré que usarlo con más gente. Esto no se puede abrir, no hay más objetos... Vamos a mirar estas literas, pues sean moscas. Son las típicas literas de madera. Bueno, parece que ha funcionado, ¿no? Pero no estoy yo... Pues sean moscas, vamos a por aquí. Voy a ir tranquilito por aquí, que no hay prisa. A ver, ¿podré usar la máquina esta ahora? Deja ya de decir chorradas. Y aquí no hay nada más, ¿no? Ni siquiera se puede... Bueno, no se puede hacer nada más. El busto no se puede coger, ¿no? Yo no lo haría. Por aquí ya hemos acabado, yo creo que por aquí ya hemos acabado. Abierta y está vacía. Vámonos. ¿Cómo podré coger la llave y se me encaje en la mar? Bueno, se supone que ahora sí que lo tenemos todo. Yo creo que en la grabadora con la cinta queda suficiente, pero no. ¿Qué tendré que echar? Vamos a parar. ¿Este gancho? El patito, ¿no? El piano... No creo, ¿no? Prueba otra cosa. Vale, esto está vacío. Yo creo que aquí ya no hay que hacer nada. No creo que sepas afinar un piano, enano. Sin insultar, eh, a... Es que no soy. Sin insultar. Una bomba. Cargar misiles... La máquina es prendidora, pero es que tampoco tengo nada para la máquina es prendidora. ¿Tiene sentido esto, no? Mira que llamo a los loqueros, eh. No quiero terminar la partida hasta que no consiga el pase. Aquí no hay nada. ¿Cómo? Y mover no se puede mover, ¿no? Por si hay algo... Tócalo tú, yo paso. Tócalo tú, yo paso. Se da, cabrón. Es una rejilla de ventilación. Me queda... Me queda... La llave... El montacarga, la lavadora... Estoy seguro de que algo se tiene que poder hacer con eso. No se me ocurra ahora mismo. Con este no se puede hablar. Es que si pones a un personaje se tiene que parar a hablar con él. Aunque diga una chorra. A ver, el despacho. Yo creo que ahí ya no me queda más nada cazar. A ver, tenemos el archivador. A ver, vamos a usar esto. Tú estás como una regadera, tío. Ya. Me está volviendo loco ya. A ver, esto. Un pedacito. No se marca. El cuadro. ¿Se puede mover el cuadro? ¿Moverlo adónde? No sé. Cogerlo. ¿Coger eso? Imposible. Un cuadro chiquitito. A ver. ¿Y la silla? ¡Ay! ¿Qué manía te ha dado como ver las cosas? Está gracioso eso. Está gracioso. Vale, pues... ¿No puedo usarla? Que no, que no. Venga ya. A ver. ¿Usar esto como la silla? Es una suerte que mi cerebro sea suficiente para los dos, listillo. Capullo. Era un capullo. Vamos a grabar. En otra posición, poseamos acá. Seguro que no hay más cosas porque está el post-it ese que nos ha dado la clave. Y la cinta del capitán. Se puede empujar o mirar detrás o algo. Bajo la hay algo. Y no se puede abrir. Dentro tiene cajones. Se ven las cajones. No se puede abrir. Dame un respiro, por Dios. Vale, pues aquí ya hemos acabado. Esta escena ya hemos acabado. La papelera no hay nada. Aquí se acabó. Aquí en el ordenador. Aquí tenemos el periscopio. Pero aquí no veo yo que haya nada más. El periscopio. Aquí podría haber, hasta trastuvaría algo, pero que me ha puesto la consola de abertabanos. Ya la hemos usado. Y abrir el cuadro. Y abrir el cuadro. Un saludo, un saludo. Qué ruido, Crowell. Estaba de un poco desespera. Y te poned a pasar chichita para el caballero Crowell. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va el jueves? Qué ruido. ¿Cómo te va el jueves? ¿Cómo te va el jueves? Cramuel 1111. Comenta. ¿Cómo te va el jueves? Qué ruido. ¿Abrir? ¿Qué ha dicho? ¿Abrir el cuadro? No creo yo que se pueda abrir. ¿Vale? Se puede abrir. O sea, un poco. Es que está colgado. Se ve perfectamente. Abrir o no abrir. He ahí la cuestión. Vale, no, no se puede. A ver, voy a mirar despacito. La sala de maquina. A ver, vamos a ver. Una flecha. ¡Aun! Macho, son un poco mamoncetes, ¿eh? Comenta. Y el cubo no puedes cogerlo, ¿no? El cubo, mira el cubo lo que hice. Me hace gracia cada vez que lo hice y le salgo un gallo. Y esta cosa con tentáculos, ¿qué es? Vamos a coger la llave, ya está solucionado. Ya tenemos la llave. Vamos. Pero es enorme. Se supone que con esto podríamos... Pero es muy grande, ¿no? Bueno, pues me queda la lavadora y el montacarga. ¿Serán para...? ¿Serán para eso? ¿Tienes que serán para o el montacarga o la lavadora? Coño, si me dicen que hay una llave que da cuerda... Bueno, nos falta solamente... La tarjeta de identificación. Venga, pues... Vamos a usar... Tienes que ser un adalto. Comenta. ¿Y dónde han echado a la egipcia? Oye, socio. ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? Vale, pues si no funciona ahí, pues para la lavadora. ¡Qué fuerte! No tiene sentido, ¿eh? O sea, en esta segunda parte la lógica se va a tomar viento, ¿eh? ¿Cómo? Ha encogido. A ver, es que fíjate... Yo esto lo estoy haciendo en tuntún, sin lógica ninguna. Simplemente veo objetos interactivos y con otros. Y los combino al tuntún. Comenta. Sí. Cramo el 1111. Pero... No, 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 no. A ver, no. ¿Para qué encoja? No. A ver, es una lavadora. Si fuera una secadora, o te indicase en algún momento la descripción, que además calienta o que encoge, de alguna forma... Bueno, hombre, por lo menos la jugada... Bueno, de alguna forma no hace falta que tenga que encoja, sino que haga una secadora. Una lavadora y una secadora. Bueno, tendría hasta sentido. Ahora, es que está muy cogido todo... O sea, cogido no. No tiene ni puñetero sentido. Pero bueno, no pasa nada, porque es lo normal en este género. Que a medida que avanza... Dices tú sí para que encoja, pero no para que encoja. Una llave no encoge. Así por la buena. Lo que pasa es que como no hay más opciones... Pues yo ya más o menos le he visto un truqui... En esta segunda parte que se le ha ido el puntillo. La parte se ha jodido el juego, dos veces. Venga, vamos a la llave. Que no me importa, que a mí el juego me está gustando. Lo que pasa es que bueno. Gran buen uno, 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 uno. Comentar. Pero esa es la gracia. Claro, claro. Bueno, es la gracia si hubiera sido desde el principio. ¿Ya no? Lo que quiero decir. O sea, si pasa como en el Monkey Island, ¿no? No hay la lógica. Hostia. ¿Qué coño? ¿Por qué ha hecho eso? Las glicias, no sé, la han cogido y... Tenéis que aprender a vivir en paz y armonía entre vosotros y a amároslo unos a los otros porque no hay nada más importante que eso. Vale, ya tenemos eso. Yo creo que nos podemos ir. Vamos a hablar con él. ¿Ha cambiado algo por aquí? ¿Ha aparecido algo? No, no. ¿Podemos ir a algún sitio? Entonces, esto no sirve para nada, ¿no? La máquina de aceptar y de adorno. Vale, qué ruido. Vamos por abajo. Pues ha pasado por aquí. Con finalicio, Crowell y Lapas le pasó lo mismo que a ti. Hostia, espéte, 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 espéte. Llega. Voy a grabar que este juego se rompe con mirarlo, ¿eh? Profe, lo tengo. Podemos escapar. Fantástico, Bad. Significa que no necesitamos el plan R. ¿El plan R, profe? Ya, el plan R en el que escapamos por un vórtice espacio-temporal, creado con cachivaches barrios de uso doméstico. No, profe. Saldremos por la puerta. Pero, ¿y la guardiana? Embobada, mirando un muñeco. Entonces, hacia la libertad, Bad. Allá vamos, profe. Espero que no se rompa. Salgamos de este lugar asqueroso. Lo primero es lo primero. Meto la tarjeta... ¡Ahí va! Ha sido fácil. Lástima que no nos haya dado dinero. Ahora el sistema de reconocimiento de voz. ¡Tontería! Hay que... ¡Esto está chupado, profe! Yo... El sistema de seguridad es realmente malo. Podríamos diseñar uno nuevo. Ah, quizá después, profe. Ahora, el sistema de reconocimiento nasal. ¡Fíjese! ¡Tam, tachán! ¡Impresionante! Vamos, hay que desbaratar los planes de Dictate. Ya, supongo que ese es el camino de salida. ¡Cuidado con el codo, profe! No es mi codo, Bad. ¿Cómo? ¡No hay! Es mi vieja regla de cálculo. ¡Ah, coño! ¡Hostia! Mira, cada flipado digo, ¿cómo? ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Libertad! ¡Qué delicia, Bad! ¡Espere, profe! ¡Mira el parque! ¡Dios mío! Dictate está arrasando todo el planeta. ¡Vaya curro nos espera! Vamos al Hotel Espléndid y diseñemos algún plan. ¡Excelente idea, Bad! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el hotel? Esto debe ser el nuevo centro de operaciones de Tate. Tenemos que entrar, profesor. Por supuesto. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina